En el lanzamiento del libro Marx y sus amigos para curiosos y desprejuiciados de Ernesto Otone el año pasado celebramos los 200 años del natalicio y este año celebramos el libro de Ernesto Yo creo que Ernesto no requiere introducción alguna todos saben que es catedrático del Colegio de Estudios Mundial, un destacadísimo intelectual y para esta ocasión tenemos el privilegio de tener a dos grandes comentadores que van a hablar del libro por un lado tampoco requieren presentación pero Arianna Valdés que es presidenta del Instituto de Chile de la Academia Chilena de la Lengua y el filósofo Martín Oppenheim que es profesor de la Universidad Diego Portales entonces la forma en que vamos a hacer este lanzamiento oficial para que ustedes sepan el libro se encuentra a disposición del público arriba el que quiere comprarlo y vamos a hacerlo así, va a comentar primero, va a realizar sus comentarios a Adriana y enseguida Martín para finalizar con algunos comentarios del autor así que muchas gracias a ambos por acompañarnos y sobre todo al autor por darnos el privilegio de tener este lanzamiento acá en el CEP muy buenas tardes a todos, espero que escuchen bien estoy muy contenta de estar aquí para celebrar este libro de mi viejo amigo y colega desde hace muchos años en estos años, estoy muy contenta también de estar en el CEP que siempre ha sido para mí sumamente espiralario y sumamente agradable lugar en el que uno puede conversar este texto me puso en un pequeño problema que yo traté de solucionar escribiendo otro texto como hace uno es decir, tratando de escribir estas cosas complicadas que le van ocurriendo a uno al leerlo y cada vez me daba más la impresión de un desfile de personajes extrañísimo y me acordé de que ustedes saben que fue Hannah Arendt que publicó en Estados Unidos en 1968 la primera selección de escritos de Walter Benjamin traducidos al inglés con el título de Illuminations en un glorioso prólogo a ese libro dice ella de Benjamin que es uno de los marxistas más extraños que darse pueda y eso en un campo en que abundan los seres extraños me acordé de esa cita leyendo el libro que hoy presentamos es un libro como decíamos en que desfilan seres extrañísimos comenzando por el mismo Carlos Marx el libro comienza con una biografía que lo ubica en el tiempo, en el espacio en el campo de las ideas vigentes durante su vida y por qué no en el campo de las relaciones de producción y cuando escribí esto mi ser joven se asustó porque yo joven no habría podido decir eso no habría podido decir eso como otros intelectuales de la época Marx suponía que sus benefactores y las herencias familiares además del trabajo y sacrificio de su mujer sostendrían su trabajo intelectual que era ajeno a preocupaciones secundarias y despreciables y como digo, decir una cosa así me habría dado en mi juventud muchísimo miedo me seducen los seres extraños también los estremecimientos de culpa todavía me seducen las relaciones rarísimas que a lo largo de la historia personal y colectiva vamos estableciendo con seres muy extraños como fue por ejemplo Marx podríamos decir que Marx para mi generación era todo menos un nombre indiferente al son de ese nombre en las reuniones de la universidad se condenaba o se aceptaba se hacía pertenecer o se excluía recuerdo las miradas en las reuniones universitarias la santificación o la condena a las piñeblas exteriores Ernesto Tone, autor insiste en que el suyo es un libro laico lo recuerdo a propósito de eso de las tinieblas exteriores que es una metáfora sumamente religiosa creo que es de San Anselmo que escribe sobre los tormentos del infierno me pregunto ¿qué será para Ernesto Tone un enfoque laico? y me voy a otro de sus libros para averiguar he leído su historia por ejemplo el viaje rojo que tiene una parte que se llama el viaje laico y llego a lo siguiente laico para este Ernesto Tone de una generación cercana a la mía pero más pobre es en sus palabras apegado a combinar la libertad la democracia y la igualdad ajeno a las verdades absolutas y definitivas en filosofía y más aún en política en otra parte a propósito del mismo término dirá ajeno al fanatismo es decir el laico como lo fue Norberto Gobbio quien entendió el laicismo contra el espíritu binario de la guerra fría y lo cito como ejercicio del espíritu crítico contra los opuestos dogmatismos de católicos y comunistas para alguien que tiene que tuvo una educación muy religiosa como yo la oposición natural a lo laico es lo clerical pero eso parece que no viene muy al caso aquí o tal vez sí porque desde esta mirada hay dos cleros que ocupan la posición contraria al laicismo el clero de la iglesia católica sobre el cual hoy no quiero decir ni una sola palabra y el clero de una iglesia comunista dos credos sentidos como dos dogmatismos cuya oposición estaba plenamente vigente para la generación nacida en Chile durante la segunda guerra mundial o un poco después es un libro para curiosos y desprejuiciados dice el subtítulo y la primera cosa que se me ocurre es pensar que es muy difícil ser desprejuiciado a lo mejor llamarse uno mismo desprejuiciado es tener un exceso de bondad consigo mismo lo terrible de los prejuicios es que son inconscientes uno como sujeto uno yo como sujeto no tiene prejuicios los prejuicios los tienen los demás como diría Ross Beard autor del diccionario del diablo quien definiría ideologías como las opiniones de uno con él sin embargo en una segunda instancia yo defiendo esto del desprejuiciado en el sentido de que ciertos prejuicios que antes han sido atendidos por verdad han sido arrancados violentamente de la conciencia reducidos a una condición como de maleza es decir al desprejuiciado le ha sucedido algo radical se ha despojado de las ideas que alguna vez sostuvo ha tenido que buscar otros aleros conceptuales ha debido liberarse de ideas orientaciones y esquemas que en algún momento se definieron lo definieron se ha dado cuenta de que ha sostenido algo insostenible tremenda experiencia esa que en el caso de nuestro autor tuvo hitos externos espectaculares en el caso de otros de mi misma generación el proceso de despojo ha sido más gradual y silencioso pero probablemente también atormentado y más intelectual también en la medida que otros nombres van superponiéndose al de Marx otros de los que figuran entre sus amigos en el libro que presentamos pienso en Gramsci claro en el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad que se ha transformado en una especie de consigna de un artista tan cercano a mi como es Alfredo Yard de mi Nacional de Arte residente en Nueva York quien habla de él de Gramsci cada vez que tiene que definir su propio pensamiento y que le ha dedicado con movedores y sucesivos homenajes a él y al poema de Pasolini sobre su tumba es una generación que es casi post Marx desde Marx claro está ya eres 10 o 15 años menor que yo que mi generación pero en él está claramente Marx a través de Gramsci y en su dimensión utópica en un utópico candor las expresiones de Bohm en ese horizonte que yo sepa Lenin no existe porque Lenin visto desde este libro de Ernesto Tone es una voluntad férrea de compresión y un gesto ajeno a la utopía menos aún en el mundo de un artista como Alfredo Yard existe Stalin no existe la historia del marxismo real existe Marx en lo que tuvo de candor utópico de fuerza profética que ha podido mantenerse a pesar de los socialismos reales y de su maltrecha historia un cierto atractivo ético nos dice Ernesto Tone en el epílogo por cuanto recuerda siempre la culpable distancia que nos separa de las víctimas tanto históricas como económicas pienso también en una grande grandísima novela como el hombre que amaba a los perros de Leonardo Padura cubano para mi generación es una novela que se sufre entera ahí desaparece el candor utópico el atractivo ético la historia del marxismo polenismo se muestra con crudeza y en la inmediatez de una conciencia como la de Ramón Mercader el asesino Trotsky criado para eso adoctrinado para eso limitado por una parte y por otra empoderado hasta ser capaz de ese asesinato y de todos los engallos que lo hicieron posible leerla con gran dolor por sentir cuanta generosidad juvenil y cuanta ilusión se fue poniendo al servicio de un asesinato político producido por la necesidad de unificar el poder y de hacerlo monovalente bajo Staley leerla también con mucha rabia por lo mismo y con enorme admiración por Padura capaz de ese tono revelatorio complejo e inteligente ha hecho de una novela histórica un instrumento muy sagaz de análisis político y sobre todo de la trayectoria ideológica de una generación hay algo de venganza siento yo en el tono bonachón crítico y más bien distante laico que tiene este libro Max y sus amigos como si ya no tuviéramos rabia me estoy repitiendo con esto de la generación y eso es señal que algo me duele a mí los crímenes históricos se consignan se refieren en este libro en un tono más bien neutro los personajes históricos se muestran muchas veces en anécdotas que revelan limitación y estupidez pocos como Stalin son intrínsecamente siniestro pero el tono de los indignados está ausente de este raconte esto tal vez le da más fuerza y más permanencia que un griterío afín al que nos rodea en que todo es tan escandaloso que la palabra escándalo ya no significa nada y que indignarse una vez más es latero y cansador no encontraríamos aquí ninguno de esos tonos leyendo hoy en el Mercurio una carta de Agustín Esquella sobre lo que significa ser comunista me doy cuenta de que los hechos se exponen en este libro con un tono campechano cancino que busca poner en evidencia solo por los hechos amarrados lo que es que ella llama la contrahistoria del comunismo o sea el feroz contraste entre los postulados comunistas y la realidad de los países que tuvieron regímenes de ese tipo por eso es que el libro de Ernesto Tone se preocupa de los herederos políticos de Marx es a ellos a quienes llama sus amigos no hace desfilar del mismo modo a quienes heredaron su pensamiento y trabajaron a partir de sus ideas una consigna como en los años 70 decía Marx Mao Marcuse no está entre las intenciones de este libro en mi caso en mi caso personal tengo dos deudas grandes idiosincráticas con el pensamiento de Marx y absolutamente ninguna creo con su aplicación en la práctica de sus herederos políticos creo es decir quisiera quedarme con un pedacito de Marx y dejar de lado a casi todos los que aparecen como sus amigos salvo los vencidos por cierto salvo Gramsci su celda su cuaderno su inteligencia encarcelada porque estuvo a salvo paradójicamente de seguir poniéndose en acción la primera deuda que tengo con el pensamiento de Marx es una cosa como el huevo de color tan simple y tan radical en sus consecuencias para mí la recuerdo con frase de Ernesto Tone en este libro que me ha traído una cantidad de vuelta a lo que fue mi juventud era una frase que estaba a comienzos de los 70 en los manuales en los abecedarios de Marxismo de mis estudiantes decía una cosa que se sabía de memoria el ser social determina la conciencia social podríamos discutir dos semestres universitarios sobre el alcance del verbo determina me bastó pensar que condicionaba que mi propio pensamiento y que yo que era tan libre tan desprejuciado surgía al menos parcialmente de condiciones externas tan obvio como el huevo de Colón es también un terremoto mental grado 9 donde se rompen los diques todo se inunda y cambia para siempre muy ingenua y muy candorosa he de haber sido para que me hubiera producido ese efecto hasta entonces tal vez pensaba en mí misma como lo menos un proyecto de alma bella gracias a esas juntillas perdón lo más gracias a esas frases de Marx lo más sospechoso de todo para mí ahora es mi propia posición es el primer objeto de la duda y el escepticismo mis propias convicciones alguna vez pensé en lo sospechoso de defender principios que coinciden demasiado bien con los intereses de un hombre y ese modelo lo aplico también a todos los demás de ahí mi devoción por Ambrose Pieds la segunda deuda enorme es la de poder seguir el atormentado pensamiento de ese marxista raro entre los raros santo patrono de la universidad por mucho tiempo hablo de Walter Benjamin por supuesto siempre vuelvo a lo que pienso en muchos muchos campos pero hoy no es el caso entrar en eso me basta para pensar en los avatares del pensamiento marxista y de algo del trasfondo de rabia de este libro pensar en los atormentados intercambios que tuvo Walter Benjamin con Bertolt Brecht o los otros muy distintos pero también muy atormentados con Theodor Adorno una intelegia como la ortodoxia marxista estaba en juego en cada una de esas dos relaciones tan distintas entre sí en cada caso la ortodoxia era distinta invocar la ortodoxia era fundamental ¿para qué? para crear culpabilidad en el otro sensación de insuficiencia y hasta de pecado volvemos una y otra vez sobre palabras de connotación religiosa cada uno de ellos encarnaba en un momento para Benjamin una ortodoxia a la que él no podía aspirar un estado superior del pensamiento marxista ante el que se sentía excluido humillado impotente Brecht encarnaba una ética violenta y exigente una permanente acción y una posición muy discutida en el campo de la intelectualidad marxista pero fue un encuentro absolutamente trascendental para Benjamin no menos que el que tuvo para Don de la intelectualidad ante ambos una mente como la de Benjamin se sentía en falta y recibía reproches capaces de herirla profundamente ustedes miran la carta que él escribió a Benjamin sobre su primera versión de ese libro maravilloso sobre París que es el libro que voy a leer no de aquí la lo de Benjamin que la tengo escrita en muchas partes solo diré que el espíritu de autoridad la interpretación del pensamiento marxista se empleó en ambos casos de manera tal que tanto para Brecht como para Adorno fue una anteojera un impedimento para entender la revolución del pensamiento que se encarnó en Benjamin y un motivo de reprobación y de ridículo es decir una anteojera para reírnos de lo que no entendemos bien en este libro de Ernesto Tone muchas de las situaciones en que se ven los personajes políticos ensalzados y luego condenados tienen que ver con este espíritu de condena y exclusión en que vida y reputación prenden de un hilo tanto para políticos como para intelectuales que participan de la vida política Jorge Luca se inventó el hotel Abyss a lo mejor ustedes recuerdan un lugar semi mágico donde vivían muy confortablemente los pensadores que vaticinaban contemplaban o esperaban el abismo por mi parte recuerdo la prudencia de San Juan Inés de la Club que dijo que se había dedicado a la literatura porque sin eso uno lo hacía mal su castigo era el ridículo y en cambio si lo hacía mal teología porque era el tiempo de la Inquisición su castigo podía ser bastante más más duro y se castiga a Ceresia con la muerte en la diferencia entre los amigos o herederos políticos de Marx tanto de ellos ejecutados como de muestras y como muestra este libro y los habitantes del Hotel Abismo imaginados por George Lucas en los que también se vivió Marx los mártires ahí yo recuerdo son Benjamin y Gramsci pero los otros tuvieron mejor suerte en esta presentación no hablo de literatura lo que hago es mostrar que hay un desfile de personajes que para mí están en tránsito desde los titulares de diarios que leía yo en mi juventud hacia los libros de historia me los ha hecho recordar todos vulgarmente gente en la que yo no había pensado en años de años pienso que a los más jóvenes les será útil e interesante acercarse a esta galería se trata de personajes muchos de ellos primero condenados y luego reivindicados en movimientos pendulares de consagración y de condena y por eso por ese contraste es que como eso no es nada laico es eso lo laico que se agradece en el libro de Ernesto Toro se agradece entonces tanto la información que nos da el autor y tu conjunto con su tono de conversación de oralidad yo leí el borrador y era muy muy oral de sencillez y de experiencia y sobre todo el escepticismo y el humor y yo quisiera agradecer también la buena edición porque estuve mirando páginas algunas páginas como había leído el borrador y veo que el trabajo de edición fue muy bien hecho y cuidadoso yo tengo que conocer a una editora que se llama María entonces bueno eso era lo que quería decir y agradecerle este libro a Ernesto Toro bueno muy buenas tardes es un placer presentar este libro y estar en la presentación acompañando a mi Ernesto Tone en esta historia que él cuenta en la que yo confieso que creo que estoy simétricamente en el otro lado de la edad de Ernesto respecto a Adriana a lo mejor y por lo tanto debo decir que llegué tarde a la epopeya puntual a la tragedia y demasiado temprano para la comedia y desde esa perspectiva a lo mejor me voy a bajar lo primero que yo creo que es importante considerar aquí porque no es trivial o como se dice en política no es menor ¿quién narra aquí? ¿quién narra? ¿quién es este señor que narra? porque hay un narrador no hay solamente un analista un intérprete de los hechos hay alguien que un cronista pero es más que un cronista yo diría que el que narra es un fanático de la prudencia y de la templanza pero al mismo tiempo un observador apasionado irónico y hasta un poco morboso de la desmesura y de la gran dilopuencia es alguien que estuvo en todas durante más de tres décadas es decir por lo menos algunas de estas filiaciones de Marx que parten más o menos en el 67 y en el 68 con la reforma chilena y la militancia política de Ernesto en Chile luego todos sus avatares en el mundo internacional a cargo de las juventudes comunicas del mundo donde le tocó visitar los países más hilosímiles que están en las situaciones que él narra con mucha gracia normalmente en esa oralidad llena de humor y acompañar finalmente la transición hacia el agrocomunismo la apuesta por la socialdemocracia y por el progresismo que fue parte claramente también de su vida su vida tanto desde la trinchera desde la trinchera política como de la trinchera del intelectual es alguien que ha estado siempre como ambidiestro en la bisagra entre la teoría y la política entre el análisis y la crónica entre el estratega y el comentarista entre el mediador y el narrador entre el protagonista y el testigo alguien siempre bien informado por gusto y por necesidad medianamente escéptico por decirlo menos medianamente crítico pero no apocalíptico tremendamente observador de detalles y que puede moverse a piacere entre el debate encarnizado y las curiosidades fisonómicas de sus protagonistas como por ejemplo cuánto miden y si acaso mientras está haciendo un anuncio sobre el próximo plan quinquenal una mosca podría posarse en el lunar de la nariz alguien que debe hacer un tremendo esfuerzo para reprimirse una tendencia irónica natural una tendencia también al sarcasmo al sarcasmo lúcido desenmascarador que tiene que atemperar la tentación de ver la vida como un absurdo que procuramos disimular con sentidos que se pretenden trascendentes pero son siempre provisorios cosa que se trasluce en la forma de bretos personajes ese es nuestro narrador y se nota así si tuviésemos que distinguir entre quien ve la historia como una comedia como una tragedia sospecho que la mirada de nuestro autor nada le resulta más lejano que la solemnidad y la gravedad bien detengámonos ahora en el título del libro Marx y sus amigos ¿por qué ponerle sus amigos? es decir Marx no conoció prácticamente a nadie de aquellos que se nombran en el libro pero yo creo que el énfasis en esta como dimensión afectiva de las filiaciones que siguen en la historia que Marx comienza el autor precisamente hace hincapié en una especie como de novela de gran familia una especie de gran saga familiar que parte con Carlos Marx o con Carlos Marx son aquellos que podrían ser amigos porque se reclaman en mayor o menor medida herederos del pensamiento de Marx también porque hay en todo esto en la historia del marxismo con mucha recurrencia una muy fuerte carga afectiva una dimensión casi pulsional en esta fuerza que se pretende revolucionar y que vuelve a Marx como inaudible fuente inspiradora porque en esa fuente además y lo dice hacia el final Ernesto diciendo en esta Marx me va a odiar en esta fuente se muestra de un impulso redentor de la historia de una vocación salvífica de justicia de una ética casi prometeica pero sobre todo este título hace referencia el de Marx y sus amigos a una historia o narración que va siguiendo en el espacio y en el tiempo las principales influencias que fue dejando el pensamiento de Marx tanto en lo político como en lo ideológico y en lo teórico a lo largo de un siglo y medio de historia ¿cómo es? se pregunta el autor que los saberes que Marx sembró cobran tanto cuerpo en los poderes que reclaman nutrirse de esos saberes ¿hasta dónde la exégesis de la fuente diverge según la propia mirada del intérprete al calor de los acontecimientos y del fragor de una historia gobernada por conflictos sociales y políticos? ese creo yo es el sentido de la historia que el libro narra ¿cómo es posible finalmente que el pensamiento de un solo hombre aunque para él no era suyo el pensamiento sino simplemente expresión de una necesidad histórica que modestamente él estaba llamado a encarnar ¿cómo es entonces que el pensamiento de un solo hombre puede surtir tantos destinos marcar tantas historias modularse de maneras tan distintas y cómo llega hasta hoy? amigos de Marx tal vez ¿a quiénes de estos amigos el propio Marx le conferiría el carácter de amistad si la historia fuera al revés y podría Marx mirar de adelante para atrás? vaya a saber bien con este título con esta visión y este narrador el libro nos ofrece un fresco de la modernidad desde el lado del marxismo o desde el lado de la izquierda el socialismo real el comunismo sus versiones y modulaciones en distintos rincones del mundo las relaciones con la socialdemocracia y frente al fascismo la guerra fría las recreaciones latinoamericanas y algunos de sus trágicos desenlaces el caso chino y vietnamita tan particulares por su transición final hacia el capitalismo los intentos de socialismo o algo parecido en España a través del Frente Popular en Francia la socialdemocracia escaminaba en fin las sucesivas internacionales comunistas el trotskismo los movimientos de los años 60 la caída del muro y lo que siguió después pero tratándose de Ernesto Donne y esto ya lo mencionó Adriana este fresco histórico adquiere algo así como rivetes de un gran teatro inundado por personajes que hacen de eslabones en la posta del marxismo personajes que por lo general a pesar de que miren poco son siempre desmedidos irracionales en general épicos visionarios porfiados ególatras sanguinarios negalómanos soñadores cínicos o irónicos es casi una historia donde mandan los personajes contra el supuesto marxista que los personajes son más bien respuesta a necesidades que la historia impone a través de la marcha que la razón hace a través suyo este es el gran teatro del mundo marcado por el conflicto marcado por la violencia por el egoísmo y el desencanto respecto de la utopía por esta curiosa mezcla de pragmatismo e ideologismo que se da en cócteles con combinaciones diversas en distintos momentos y con distintos liderazgos con grandes saltos hacia adelante como diría Mao pero también con grandes saltos hacia atrás ¿verdad? es una historia por lo tanto donde no es indiferente quien manda sino todo lo contrario donde el personaje es clave donde el azar que puso a unos en lugar de otros al timón del buque de la historia y donde en ningún caso se ve el supuesto ni marxista ni hegeliano ni luminista según el cual la historia está regida por la marcha de una razón consistente como dice textualmente el libro en todas estas historias se alternan glorias y miserias errores y aciertos perdón errores aciertos y errores ilusiones y decepciones como resulta suceder y esto quiero destacar en las vidas de las personas y en la historia de la sociedad cuando en la última frase del libro Ernesto dice que habría que tomar con humor las cosas considerando la irreductible estafa de la existencia humana esa irreductible estafa que a dientes finalmente nos morimos y que la vida no tiene un sentido último con esa visión esa visión un poco escéptica pero a la cual de alguna manera hay que tomar con humor para no caer en angustia es algo que según el autor atraviesa las vidas individuales pero de alguna manera o por extensión atraviesa también la historia de la sociedad esta perspectiva de la historia como materialización casi idiosincrática del absurdo de la existencia humana le permite a Ernesto Tone no sucumbir en el catastrofismo ni encumbrarse en un entusiasmo desmedido prudente como dije fanático de la prudencia amplio de criterio capaz de sortear el maniqueísmo a partir de la contextualización histórica de los hechos y los personajes pero si inequívocamente identificados y ahí está quizás lo laico con los valores de la libertad y con los derechos humanos a la hora de juzgar crímenes represión genocidio y sacrificio de pueblos enteros se trata además de una historia en que el narrador es como un viajero que va y vuelve a cada rato dice bueno porque se va por los dice volvamos ahora ya volvamos a Stalin volvamos a Lenin volvamos a Marx me lo imagino como un viajero como le tocó Ernesto según tantas veces contaba en conversaciones en conversaciones de cafetería como le tocaba ir de un país a otro de un día para otro todos países de la órbita del socialismo real en su época dirigente de las juventudes comunistas internacionales y me lo imagino un poco así en la forma en que va escribiendo el libro es una especie de viajero que va de un lado a otro narrando lo que va pasando y por eso va y vuelve y así como va y vuelve entre historias y destinos nacionales sobre grupos de países no duda en intercalar coloquialidades de ahí el título Marx y sus amigos algunas incluso muy chilenas en medio de disquisiciones más importantes y en los momentos claves en que se decide el curso de media humanidad es decir como para no tomarlas quizás tan en serio en esta historia que recorre el libro de los amigos o más bien los hijos nietos bisnietos y tataranietos de Marx están las primeras herencias o los primeros que se reclaman sus herederos Engels por definición pero luego Kauski y Bernstein a quien la revolución rusa les roba la película de un plumazo ¿no es cierto? y adquiere total supremacía en términos de amistad y herencia de los hijos y luego digamos cómo rebota la revolución rusa en las discusiones sobre socialismo y socialdemocracia en el centro europeo en el corazón de Europa cómo se traslada hacia América Latina en esto hace referencia a las primeras traducciones de Marx al ruso gracias a su enemigo Bakunin o al español en el caso digamos de traducciones argentinas o mexicanas sus primeros lectores ha sido en el cono sur como fueron Juan B. Justo como fue Luis Emilio de Cabarren la historia luego de los frentes populares en España y brevemente en Francia y luego también en Chile a través de Pedro y Reserva la unificación de todas las fuerzas de la izquierda y liberales frente a la emergencia del fascismo y el nazismo la emergencia de la guerra fría y todo lo que implicó eso en términos de redivisión o repartición del mundo los comunismos de Oriente de China y de Vietnam sobre todo y de Corea la historia de los países no alineados con figuras como Nasser y otros y en fin luego finalmente en el caso latinoamericano la impronta cubana su influencia en los movimientos tanto de la guerra armada como que se reclamaban revolucionarios a lo largo de los 60 y los 70 y el saldo chileno absolutamente único de transición pacífica hacia el socialismo la imposición por efecto de la guerra fría de la doctrina de la seguridad nacional y el absoluto borramiento ¿no es cierto? de estos ensayos a través de los golpes militares y las dictaduras en fin la llegada finalmente a la caída del muro a las versiones diversas del progresismo como nuevas formas de repensar una izquierda que pone más el énfasis en las libertades democráticas pero no renuncia a los valores de la igualdad y los valores de la solidaridad y hoy día y es el punto final en que aterriza el libro la gran interrogante que se da cuando la profecía marxista que fue una profecía que hasta ahora ha fallado es decir cuando pensó en un comunismo mundial en un orden que podía hacerse mundial lo que tenemos básicamente hoy ¿no es cierto? a partir sobre todo de la caída del muro es un capitalismo mundial evidentemente y un capitalismo mundial que uno se pregunta ¿no es cierto? ¿desde dónde una eventual izquierda y con qué retazos de un pensamiento marxista de un pensamiento de Marx que tiene muchos componentes y que algunos de sus componentes sobre todo como trinchera crítica siguen siendo muy vigentes en su capacidad desenmascaradora en su capacidad para relacionar juegos de intereses con discursos construidos pero donde claramente lo que nos falta lo que nos queda pendiente hoy día es la construcción de una alternativa que no solo sea una alternativa verosímil sino con capacidad de coordinación y de juntar y de juntar y aunar voluntades finalmente solo me queda decir que como última cosa así como como Ernesto es crítico con todo esto Ernesto sigue pensando hasta dónde Marx está vigente sigue rescatando a Marx como este gran visionario de la transición de un mundo tradicional a un mundo moderno cualquiera sea los cambios de superación o de reformas del capitalismo necesitarán según el autor de una mirada larga de una visión larga hacia horizontes lejanos tal como la tuvo Marx y otros que hoy tienden a escasear sobre todo en la política según mencionó el autor y vuelvo a citar con el humor requerido esto es lo que lo que plantea Ernesto para terminar que yo sé que es un guiño una murada del mismo pero de alguna manera una forma también con cierta ironía pero una ironía lúcida de encarar la historia esta mirada larga esta visión larga no puede prescindir del humor requerido cito para no tomarse en serio esta tremenda estafa de la existencia humana y yo agregaría con la necesidad de buscar los sentidos que permitan olvidar aunque solo sea de ratos esa misma estafa gracias bueno yo tengo un problema re grande porque después de la intervención de Adriana y de Martín ustedes van a creer que el libro es re bueno entonces voy a empezar a exigir cosas que el libro a lo mejor da a lo mejor no da pero se trata de lo siguiente yo quisiera no quiero hacer una tercera intervención sino sobre todo dar las gracias quisiera primero darle las gracias al dueño de casa a ironía que que tuvo desde que conversamos acerca de esto mi vuelta a la reflexión sobre Marx empezó en esta casa con un seminario que organizó Ernesto Rodríguez hace algunos años sobre el pensamiento de Marx y tuvieron una tremenda generosidad en ser anfitriones de esta presentación quisiera agradecer mucho a mi editorial a Catalonia a Arturo y a Cristina por Arturo lo recibió de inmediato con entusiasmo le interesó se metió y trabajaron enormemente enormemente con profesionalmente pero con un cariño más allá de la profesión así lo sentí yo y le tengo que agradecer muchísimo quisiera también agradecer fuertemente a mis presentadores son dos amigos pero claro ¿por qué elegí a dos amigos? porque son dos amigos que además que que además son dos grandes pensadores y y que además tenemos una relación de cariño de muchos años yo la 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 primera mi primer contacto con 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 Cepal mi primer contacto con Cepal cuando yo todavía estaba en el exilio fue precisamente con con Adriana y y recibí una una recepción muy calurosa de los de los colegas que que estaban luchando porque yo había ganado un concurso pero el gobierno de Chile de aquel momento no me dejaba entrar para asumir mi cargo cosa que no no está en las reglas de Naciones Unidas pero estaba en otras reglas bueno entonces fue 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 un momento y después hemos podido trabajar ahí y y y ahora Adriana está donde está en el instituto de Chile en la Academia de la Lengua y es una gran alegría y una gran cosa para Chile y Martín con Martín nos tenía una relación bueno hemos escrito algunos libros juntos hemos trabajado intelectualmente juntos pero también nos hemos reído muchísimo juntos muchísimo el libro está dedicado a varios amigos que ya no están empieza la la lista ahí está empieza la lista a Fernando Farsilver Fernando Farsilver fue un un intelectual extraordinario de la literatura y y un queridísimo amigo que se fue muy temprano y a él le debo mucho y este laicismo era un laicismo que compartíamos este laicismo que Adriana interpreta muy bien ese es mi punto de vista por eso digo este no es un libro ni de un misionero de 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 Marx o del Marxismo pero tampoco es el libro de un converso de alguien que considere que el mal está ahí es un libro laico en ese sentido y Fernando Farsilver cuando estábamos poquito antes que él muriera estábamos trabajando en transformación productiva con equidad en el tema de la educación y el conocimiento que después sacamos otro libro sobre eso y la cultura con Martín y en un momento determinado esto poco antes que Fernando nos dejara nos quedamos conversando y Fernando me dice ¿tendrá sentido todo esto que estamos haciendo? no 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 sé es tarde porque ya el libro está por terminar como para plantearse lo me dijo mira si lo que tenemos que hacer es como cuando niños jugábamos al al de verdad o al de mentira yo es un juego pero ya de niños de hace muchos años ahora los niños no deben saber lo que es pero jugábamos al de verdad o al de mentira eran dos modalidades para para jugar a cualquier cosa a la escondida o a los cabos no sé y entonces me dijo mira a mí me tinca me dijo Fernando que esto es al de mentira pero si consideramos que al de mentira no se puede vivir así que tenemos que hacer como si fuera al de verdad ya terminemos esto pronto o sea que el laicismo es estar frente al abismo del misterio de este misterio terrible que es la vida pero al mismo tiempo entender que nuestro único destino es poder hacer lo que podamos lo mejor posible y entonces el laicismo es una mirada que precisamente trata de eso y por lo tanto es una mirada prudente es una mirada cauta es una mirada donde no hay principios definitivos pero vamos mejorando las cosas como se pueda es mejor vivir en paz que en paz en fin la lista es interminable es obvia pero es interminable y finalmente no es tan obvia mirando lo que pasa en el mundo bueno este libro era un libro que fue surgiendo así fue surgiendo cuando empecé a hacer unos cursos también sobre la revolución de octubre y también sobre Marx y me di cuenta que tenía un conjunto de estudiantes que eran extraordinariamente radicales y marxistas ahí estaban y entonces empecé a preguntarle qué sabían de Marx y de verdad no habían leído nada pero cuando digo nada es nada nada había bueno uno me dijo horrorizándome me dijo yo leí un panfleto de Chávez entonces eso me produjo un gran horror horror cultural no me imagino cómo eran los panfletos de Chávez quizás mejores que los de Maduro pero no me lo logro imaginar tan fuera de mi horizonte cultural entonces empezamos ahí pensando en el tema de la de cómo comunicarse con esta generación también a través de la lectura y finalmente la lectura ayudó al establecimiento de un diálogo bueno esa es una parte la otra parte era hacer este recorrido buscar este recorrido yo les aseguro es un libro de 224 páginas 223 páginas entonces cómo cae todo lo que dijo Martín dentro de ese libro cae porque es impresionista o sea algunas cosas son son apenas un 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 pincelazo otras tienen una una un desarrollo más fuerte pero de lo que se trata es de entregar el conjunto de de estos elementos y finalmente quisiera decir que esa lista parte con Fernando Van Silva y termina con Peter Landerius que nos dejó hace poco Peter Landerius es un gran diplomático intelectual sueco quien alcanzó a leer el borrador del borrador alcanzó a leer el borrador y y a él leo mucho porque le doy una lectura muy 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 sabia respecto y me sentí mucho más seguro cuando a él le gustó cuando a él le gustó entonces hay una parte que son mis afectos que están en el libro y otra parte que es que es también este desarrollo que trata de seguir esta línea del laicismo se centra mucho más en en estos herederos de Marx que hicieron política en el marxismo revolucionario a los intelectuales de pronto los nombres están ahí van van caminando junto a esto pero me interesaba ver el transcurso en la historia de de este proceso y también el cuál es la ligazón cuál es cuál es la realidad porque Marx es 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 muchas cosas Marx es un intelectual es un genio un genio con mal genio un genio de un mil demonios bueno ahí están dichos porque también hay anécdotas hay que de Marx está la famosa anécdota de cuando empezó a insultar a uno de los amigos porque se enojaba mucho él discutía en las tabernas y discutían tomando eran bebedores fuertes con Engels y entonces estaban discutiendo y él a un general prusiano que se había hecho dirigente comunista le dice le dice y que él lo encontraba militarista bueno un general prusiano que se hace comunista no sé cómo no puede tener una cierta pasión por la visión de la lucha armada y entonces él se enoja y le dice que es un cornudo cuatro veces yo no sé cómo tenía esa visión tan clara si él había participado en el juez le dice usted un cornudo cuatro veces el general prusiano se levanta y le dice los retos duros a lo que Max le dice esas son cosas medio vales parece que era valiente pero no temerario esas son cosas medio vales pero otro otro compañero que estaba al lado de él dice no dice yo asumo su representación naturalmente el general prusiano lo dejó malherido y después tuvo que escaparse y se fue a Estados Unidos y fue uno de los grandes generales de la guerra de secesión de Estados Unidos en el ejército de la Unión él mandaba a sus soldados a la división que dirigía a luchar contra las tropas del sur con banderas rojas además de la bandera de la Unión y los hacía cantar la marcellesa en alemán la marcellesa revolucionaria en alemán bueno después tuvo ida y vuelta murió en Estados Unidos y yo creo que el único general comunista que está enterrado en un cementerio militar en Estados Unidos después hay otras historias por ejemplo Limpiao le tenía fobia al agua Limpiao Limpiao se llamaba Limpiao con ese nombre le tenía fobia al agua y no se bañaba el diablo no le gustaba y entonces no le gustaba vivir cerca de la playa y como las dachas chinas estaban mirando a la playa él se hacía poner la dacha al revés para no ver el agua y entonces era un lío y parece que él cada cierto tiempo cuando ya veía que no se le acercaba a nadie hacía que lo limpiaran con unas esponjitas termino mal limpiado después esas cosas también están en un libro que refleja teoría historia y también la vida la vida de estos seres que llevaron adelante esta historia esta utopía eso es el ese es el libro yo espero que sea un libro que que tenga que tenga ese rol que pueda permitir poner en contacto con una base seria documental etc lo que fue este transcurso que que parte en el siglo 19 en un contexto del libro parte con el abrazo de Maipú porque Marx nació un mes después del abrazo de Maipú y entonces para situarlo en la historia está toda la llegada de de las ideas de Marx a América Latina a Marx no le gustaba América Latina le cargaba pero no le cargaba por Latinoamérica le cargaba por los españoles lo que le cargaban a Marx que era esta España esta España que nunca se volvía capitalista y que por lo tanto ¿cómo se iba a volver socialista si no lograba volverse capitalista? y le cargaba Rusia le cargaba mucho Rusia hasta que le trabajaron el capital le robaron el capital entonces se comenzó una relación con una revolucionaria populista rusa todavía la socialdemocracia revolucionaria no tenía forma en Rusia que era una niña que después fue una bolchevique bien importante y que era un poco un poco fácil de gatillo porque partió pegándole un disparo a un gobernador en Moscú propio del populismo ruso digamos de la visión que era vale pero este Marx tiene muchas dificultades que siempre a partir de esta visión de esta visión del capitalismo hay todas estas cosas la ruptura por la democracia es una ruptura total es una ruptura teórica él no cree en la democracia y cree que la democracia burguesa etcétera es una es una forma de la dictadura de los burgues que puede servir tácticamente de repente pero que finalmente si no si no se hace la dictadura del proletariado y eso parte con Marx y lo otro amigos lo van desarrollando hasta el infinito pero eso está muy está presente desde Marx hacia adelante él cuando cuando se relaciona con el tema de la democracia es un corte un corte epistemológico es un corte que tiene con toda la filosofía política de la modernidad con Kant con Hegel con todos que era un corte en ese en ese punto con todo el pensamiento de la filosofía política que acompaña a la modernidad es decir con la visión del Estado moderno como el lugar donde se genera la política él dice que romper con todo eso va a venir un periodo muy duro y posteriormente entraremos a una sociedad que se autodetermina que se autolibera en donde y tiene una idea ahí tiene un salto desde la ciencia a una especie de utopía claro que hoy día habría que renovarla porque él tenía la idea de que uno en la mañana salía a casar a mediodía se ponía a cultivar la tierra y en la noche discutía de crítica bueno es raro pensar así una vida pero Marx junto con eso nos permite explicarnos el paso a la modernidad es el crítico más lúcido del capitalismo es también sin él no podemos entender las ciencias sociales contemporáneas hay categorías de Marx que hoy día se usan como uso común porque son parte del lenguaje científico de la ciencia social entonces es este Marx que varias cosas a la vez y después continúa la historia hasta la caída de la Unión Soviética esa caída inesperada que la ciencia social con su incapacidad de prever el futuro no lo pudo prever y cómo se produce todo aquello en el libro pasa un momento fuerte sobre los italianos eso es por una desviación mía cultural y la figura que me parece más importante a mí es la de Berlinguer la figura del que transforma al partido comunista más importante de Occidente en un partido democrático ese es el último momento el momento de un cambio importante con elementos de continuidad bueno ya ya ha hablado más de la cuenta quisiera agradecerle nuevamente mucho a todos los que participaron a mis amigos que leyeron el libro que leyeron verdad super libro presidente que se dio el trabajo de leer el libro entre sus múltiples ocupaciones en fin y que me dieron consejos consejos que fueron incorporándose a él se van a reconocer esos consejos cada uno de los que me los dio muchas gracias y espero que este sea un libro útil y entretenido con el entusiasmo laico de Ernesto y las ganas de leer este libro que es un viaje intelectual una aventura evidencial también y todos los indicios que nos ha dado que yo creo que es mucho mejor de lo que tú crees así que solo queda resta agradecerle a ustedes su presencia sobre todo las magníficas palabras de Adrián y Martín y también a los editores por un trabajo magnífico así que los invitamos todos un pequeño picoteo y una conversación afuera muchas gracias aplausos 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 aplausos